Trump podrá escapar del caso en Nueva York. El juez Merchan decide su futuro. El juicio contra Donald Trump en Nueva York ha llegado a un punto crítico, donde cada movimiento podría ser decisivo para el futuro del expresidente. ¿Lograrán los abogados de Trump desestimar el caso o tendrá que enfrentar un veredicto del jurado? Este martes, se reanudarán los argumentos finales en un juicio sin precedentes que ha capturado la atención de todo el país. El juez Juan Merchan volverá a convocar a los jurados este martes para escuchar los argumentos finales en el caso contra Donald Trump, presentado por el fiscal de distrito Audenbray. La acusación se centra en la supuesta falsificación de registros comerciales para ocultar un pago de 130 mil pesos a Stormy Daniels, una conocida artista de cine para adultos, con el fin de silenciarla sobre un supuesto romance con Trump en 2006, justo antes de las elecciones de 2016. La defensa de Trump ha argumentado enérgicamente que la fiscalía no ha presentado pruebas contundentes que conecten al expresidente con la falsificación de registros comerciales. Michael Cohen, el exabogado personal de Trump y testigo clave de la fiscalía, declaró que él realizó el pago y que fue reembolsado posteriormente por Trump. Sin embargo, la defensa sostiene que no hay evidencia de que Trump ordenara el pago o estuviera al tanto de los detalles específicos del reembolso. El abogado defensor Todd Blanche ha pedido la desestimación del caso, argumentando que no hay pruebas de una intención criminal por parte de Trump. Según Blanche, los pagos a Cohen fueron legítimos anticipos mensuales y no tienen relación con una estrategia para encubrir un delito de financiación de campaña. Con la conclusión de los argumentos finales, el juez Merchan se enfrenta a la difícil tarea de decidir si las pruebas presentadas son suficientes para que el caso continúe. La defensa ha insistido en que las contradicciones en el testimonio de Cohen y la falta de evidencia directa exigen la desestimación del caso. Mientras tanto, la fiscalía argumenta que la mera secuencia de eventos iniciada por Trump es suficiente para que se considere responsable de la falsificación de registros comerciales. Este caso no solo es un hito legal, sino también un evento político significativo. Trump ha mantenido su inocencia y ha criticado el proceso judicial como un intento de sus adversarios de debilitar su posición política. La resolución de este caso podría tener repercusiones importantes en el escenario político estadounidense, especialmente con las elecciones presidenciales en el horizonte. El juez Merchan planea dar instrucciones al jurado el miércoles, después de los argumentos finales. Las deliberaciones del jurado serán cruciales y, dependiendo del veredicto, Trump podría enfrentar consecuencias legales serias o ser exonerado de las acusaciones. Mientras esperamos el veredicto, es vital mantenerse informados y atentos a los desarrollos de este caso histórico. La conclusión del juicio podría marcar un antes y un después en la carrera política de Trump y en el panorama legal de Estados Unidos. Si te gustó esta noticia en español, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Gracias por tu apoyo.